Ritmo viene con su embrujo tropical, cuerpo cerca buscando ese lugar, la noche nos llama una y otra vez. Bailamos juntos, siente el amanecer, en cada paso se entiende la pasión, abrázame fuerte, pierde la razón. Ritmo va, si quieres todo mágico, ritmo va, aquí eres todo casi ácico, ritmo va, vete, sientes paso seco, ritmo va, disco, luces el efecto, la música vibra una conexión, sientes que mueve sin control. Cada mirada, un sortilegio más, manos que hablan, en este baile audaz, la noche funde, en un hechizo sin par bailamos juntos, el mundo va a olvidar, en cada giro, secretos al compás, sigue el instinto, no vamos a parar. Ritmo va, y deja tu huella en el suelo, ritmo va, somos amantes del cielo, ritmo va, corazones llenos de fuego, rito hasta el amanecer es nuestro fuego. Ritmo va, y deja tu huella en el suelo. Ritmo va, y deja tu huella en el suelo. Y el coro sube, voces al viento, ángeles cantan puro sentimiento, luces titilan al ritmo del corazón. Baila que baila la noche en canción, los cielos cuentan historias de dos, susurros suaves, amor entre nosotros, los, 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 los. Ritmo va, y deja tu huella en el suelo. Gracias por ver el video.